Amigos, ya estamos de vuelta en Belkis, marcando pauta con nuestra invitada de esta noche, la hermosa y dulcísima Fedra López. Fedra, tú sabes que te comentaba que te habían dicho siempre que eras una mujer muy hermosa, pero también tenías como esa imagen de mujer muy sexy, bomba sexy, ¿no? Desde jovencita. Cuando te lo dijeron en aquel momento, número uno, te lo creíste, y hoy en día tú sientes que tú sigues proyectando esa imagen, ¿y te lo crees? Bueno, nunca me he sentido así. No, nunca. O sea, fue una imagen que se explotó de acuerdo a lo que hacía, como bailaba en un grupo, que eran mujeres sensuales, sexy, las fotografías que había que hacer como para promocionar y todo eso. Pues creo que ese momento y esas cosas fue lo que me catalogaron como una mujer sexy, pero nunca me sentí sexy, ni me lo creo, ni creo que soy totalmente opuesto a eso. ¿En serio? O sea, yo en mi vida personal, ¿no? Ajá. No, 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 no me lo creo, ni me siento así para nada. Bueno, mira, interesante, ¿verdad? Porque una cosa es lo que se proyecta. Lo que uno proyecta y otra cosa es lo que es. Lo que tú te sientes. Entonces, yo me pregunto si fue muy difícil romper con esa imagen, porque luego tú entras a la televisión haciendo un personaje famosísimo en un show, este, muy importante en Benevisión, que era el show de José López. El show de José López. Entonces, para entrar allí y romper con esa imagen, ¿cosa mucho? Bueno, para entrar en José López, no, al contrario. Yo creo que el programa de José López como que refuerza esa imagen, ¿no? Ajá. Porque se explotaba eso. Ajá. Lo que sí me costó mucho fue cuando me decidí a comenzar con la actuación, cuando quise demostrar que también podía actuar, me costó mucho trabajo, se me cerraron muchas puertas, fue el señor Arquímedes Rivero que por fin confió en mí y me dio la primera oportunidad, este, y bueno, la primera, la segunda, la tercera, yo estuve diez años en Benevisión gracias a él, a Joaquín Riviera, pero me costó, me costó que los escritores creyeran en mí y me pudieran escribir, mis compañeros, el público, o sea, fue muy difícil romper con ese estereotipo de mujer sexy y decir, no, mire, eso quedó atrás, yo realmente soy esta, yo soy la actriz, a mí me gusta esto. Qué cosa extrema. Sí. Por decir así, tuviste que hacer como para que se voltearan y dijeran, ok, te voy a dar la oportunidad. No, bueno, yo creo que demostrarlo con el trabajo, ¿no? Por eso te digo, Arquímedes fue quien me dio la primera oportunidad, me dio un personaje en una novela que fue uno de los personajes más importantes, que fue el que me lanzó, que fue en la novela María Celeste, que hacía de una mala, mala, malísima, con Sonja Smith y Miguel de León. Y ese fue el personaje que me abrió las puertas, porque después de ahí César Miguel Rondón me llamó para Cayina y después me dio la otra. Claro, y ahí empezamos. Pues gracias a él yo pude comenzar, pero me costó, estuve muchos años tratando de a poquito, de a poquito, demostrando. Claro. Bueno, por eso tengo la perseverancia y el estudio siempre detrás, ¿no? Claro, que sí, interesante cuando uno habla, porque uno saca el lado humano y hay gente que no lo sabe. Ahora estamos, bueno, aquí tenemos una sección de tecnología. Ah, súper. Y bueno, tú sabes que hoy en día hay una cosa que está causando un gran disgusto, porque Facebook y WhatsApp se unieron y entonces dicen que el WhatsApp, entonces ahora van a tener anuncios que nos van a sugerir amistades. Y pues se está como que violentando un poquito la privacidad, pero nosotros le estamos sugiriendo aquí unas cuantas aplicaciones que son la alternativa para el WhatsApp. Yo te los voy a ir comentando y de repente a lo mejor tú dirás, ¿la tengo o no la tengo? O no lo sabes, o lo puedes compartir conmigo. Podemos empezar con Telegram. Telegram es una aplicación que es parecida al WhatsApp, es gratis, no tiene anuncios, pero solamente es para mandar mensajitos. Señores, no pueden hacer llamadas telefónicas, o sea que ahí estamos como que más o menos. Pero está otra aplicación que se llama Viber, que esa no es gratis, tienen que pagar, pero tiene anuncios, pero usted sí puede hacer las llamadas y puede hacer videoconferencias. Así que pueden ir como que anotando. Tenemos otra que se llama WeChat, esa es la más completa, porque esa es como una combinación que tiene como del Facebook, Twitter, tiene Uber, usted puede bajar aplicaciones para hacer los appointments y es gratis, no tiene anuncios y puede hacer llamadas, o sea que esta es bastante completa. También está otra que es la más conocida que se llama LINE, yo no sé si tú la conoces, ella es gratis, no tiene anuncios y también pueden hacer llamadas desde el teléfono celular o desde la computadora. Esa es otra opción. Y por supuesto, tenemos la que da Google, que es Hangouts, que esa es para las personas que están conectadas a esta red y la conocida por todos, que es el Messenger de Facebook, que bueno, pero es que es solamente con las personas que están dentro de esta red social. Así que usted no se vaya a morir porque dice que ya no puede hacer más nada si WhatsApp le quita la privacidad. Hay miles de opciones, hay vida más allá del WhatsApp, busque, haga otras investigaciones y aquí se las estoy dejando. Mucha gente me va a agradecer que estemos haciendo esto. Sí, claro. ¿Tú cómo estás con las redes sociales? Bueno, yo tengo que confesar que no soy amante de las redes sociales. ¿Y del WhatsApp? Bueno, del WhatsApp es el que más utilizo porque es una forma, como tú dices, es una forma fácil de comunicarse con el mundo, ¿no? Uno tiene amigos por todas partes y te da la posibilidad de hacer una llamadita de vez en cuando, de estar en contacto. Es la más fácil, la más conocida, pero fíjate, ahorita tú estás dando un montón de opciones que si uno no funciona, pues uno puede buscar otras. Claro, y ahora con esta cuestión que está con el Facebook, pues, se ha creado este dilema. Sin embargo, pusieron por allí en estos días una opción, no sé si te llegaste o te llegó el mensaje que tenías que ir a los settings y podías hacer unos ajustes y te daban la opción de dejar que podías estar conectado con el Facebook o no. Ah, no, no me ha llegado. Es que no tenía tu teléfono, no estaba en el WhatsApp, si no te lo hubiera dicho, yo lo hice, yo no sé si eso va a funcionar, pero bueno, no cuesta mucho hacerlo porque tú no sabes en verdad, aunque uno busca más privacidad con el WhatsApp, aunque hay la gente casi que no le, por lo menos yo me puedo quejar, no sé si a ti te pasa, porque la gente hace promociones, te incorporan en los grupos, hacen proselitismo político. Pero te puedes salir también, tienes la opción de salirte. Claro, yo me salgo rapidito. Por eso, o sea, que tampoco es una obligación y que porque te incluyan vas a estar ahí, tú te ves incluido y te sales. Absolutamente, así que bueno, ya terminamos la tecnología y ahora nos vamos con el libro de la semana porque aquí siempre le tenemos una recomendación. Bueno, el tema que hemos escogido, el género es el del terror, el misterio, suspenso, con una obra que se llama Jardín Sombrío de la escritora americana B.C. Andrews. Te voy a contar un poquito porque a lo mejor tú has hecho papeles de villana y a lo mejor este personaje a algún momento te pueda gustar. Olivia es una narración, este libro es una narrativa y el personaje que es Olivia es la narradora principal. Ella se casa con, ella no era una mujer muy agraciada físicamente, pero estaba como que muy clarita en que quería hacer su matrimonio de cierta manera. Se casa con Malcolm. Lo que no sabía es que cuando llegara a esa mansión se iba a encontrar allí con una cantidad de situaciones irregulares que crean mucho misterio y se forma una situación realmente muy alocada, ¿no? Realmente es una familia como que mucho de mucho circo, ¿no? Lo que le puedo decir a ustedes es que esta novela, Jardín Sombrío, es la continuación de una saga de Flores del Ático, que son cuatro libros. Ah, yo me los he leído. Ah, bueno, entonces este es el último libro y ustedes tienen la opción o lo leen ahora y entonces se está develando el secreto de muchas cosas que pasaron en Flores del Ático o se leen los cuatro libros y después lo lee y ya sabe que es la continuación. Lo que es más interesante de esto es que la autora se murió y, bueno, ella no pudo terminar la obra, así que la terminó otra persona y realmente nunca vamos a saber si ese era el final que quería B.C. Andrews. Bueno. Ahora te lo puedes leer. Lo voy a leer, pero yo recomiendo que los lean todos porque son espectaculares. Los cuatro libros y este incluido, me imagino que tiene que ser tan o mejor que los anteriores. ¿Y tú tienes algún libro así que nos puedas recomendar? Me imagino que lees mucho. Mira, sí, leo mucho. Me encanta, me encanta leer. El libro que me ha marcado en los últimos años es un libro de la escritora Ana Teresa Sosa, una escritora venezolana que escribe obras de teatro, escribe novelas, escribe novelas para televisión, escribe de todo. Escritora 100%. Escritora 100% y escribió un libro que se llama Casa de Varones, de hombres, Casa de Varones. Es basado en su vida personal, en su tatarabuela, en su abuela, en su familia. Mira, yo compré el libro, me subí, tenía un vuelo, estaba yendo yo de Caracas para Buenos Aires, me senté, abrí el libro y dije, bueno, voy a leer un poquito hasta que me dé el sueñito, como son varias horas y me duermo. Y me lo leí completo, me lo leí completo. Es pequeño, pero uno se lo lee, no lo puedes parar. O sea, lo empiezas a leer y quieres terminarlo. Es adictivo, es adictivo, es un realismo mágico, la gente que le gusta la literatura como Isabel Allende, García Márquez, es ese tipo de escritura, pero riquísimo, cuenta la historia de Venezuela, pasa por toda la historia política de Venezuela de aquellos años. Es una mujer, se llama Casa de Varones, pero en realidad es la historia de una mujer, pero venezolana, así, arrechísima, con los pantalones puestos, ¿no? Que saca adelante a toda su familia. Lo voy a comprar y entonces lo vamos a, bueno, ya tenemos dos recomendaciones en el día de hoy. Olivia es una mujer, el personaje de Jardín Sombrío, es una mujer malquerida por este hombre y tú tienes una obra que se llama Malquerida. Vamos a ir a cumplir con unos compromisos comerciales y cuando regresemos, tú me hablas de la malquerida. Ya volvemos, amigos, con Fedra López en Belkis, marcando pauta.